Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Pero dapat kayo... ¡Punta ko ba dito kami? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Awe! ¡Awe! ¡Oh, my God! ¡Las, no! ¡Ay, nag-celebré! ¡Pasok ayer bro! Pasok ayer bro. Pasok pa kayo, pasok yung tapas. Pasok yung tapas. Pero kasi natalang namin sila. Pasok ayer. ¡Hasta la fin! ¡Obo! 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 ¡Ok lang yung par! ¡Aso, andas nalang natalas sila! ¡Obo! ¡Andas nalang natalas sila! ¡Hadi pa matalas sila! ¡Inde! ¡Tiwala nalang! ¡Hala yung par! ¡Wala yung par! ¡Error, error! ¡Nice team! ¡Nice one! ¡Ayuda par! ¡Cállate! ¡Cállate! No se sige un peito. ¡Cállate! 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 ¡Vamos lalas! ¡Cállate! ¡Chállate! Gracias por ver el video.